Mateo capítulo 7 versículos 24 al 29, Mateo 7 24 al 29 Hemos empezado una serie que se llama Parábolas, el viernes pasado arrancamos con una introducción y el día de hoy nos vamos a adentrar en la primera de estas parábolas, que es la parábola de los dos cimientos y así es como se titula esta enseñanza, los dos cimientos y dice Mateo 7 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Señor gracias por tu palabra, gracias porque nos permites reunirnos en torno a ella toda esta reunión y toda nuestra vida tiene el propósito de glorificarte a ti a ti Jesús y que esta palabra que escuchemos pueda caer en nosotros como una semilla en tierra fértil que sea regada Señor por ti y que también tu descrecimiento Señor el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo, amén, amén pues como vimos la semana pasada las parábolas son historias simples estas historias simples tienen un propósito, no sé si usted se acuerda el propósito es llevarnos al conocimiento de verdades profundas y cuando hablamos de profundidad no nos estamos refiriendo a cosas densas, a cosas complicadas sino cuando hablamos de profundidad nos estamos refiriendo a qué tanto impacto tienen en nuestros corazones siempre que veamos en la palabra, en la Biblia la palabra corazón se refiere a la voluntad, se refiere a lo interno del hombre a eso que nadie puede ver, no se refiere específicamente al órgano que bombea sangre sino que se refiere a la voluntad del hombre, a los pensamientos, a eso que está en el ser interior y estamos hablando de que la profundidad es que tanto impacto tiene en ese ser interior, en nuestros corazones de manera que se vea reflejado en nuestras vidas, esto es en nuestras acciones si la palabra de Dios impacta profundamente en nuestro corazón entonces nuestras acciones van a ser reflejadas, se va a ver un cambio en nuestra vida, en nuestras acciones y para enfocar bien esta parábola hermanos, debemos de observar que el ministerio de Jesús además de liberar a los endemoniados, además de sanar a los enfermos consistía en enseñar, era un ministerio didáctico, un ministerio de enseñanza y Jesús se enfocaba en dos audiencias, una eran los incrédulos y otra eran los discípulos había dos audiencias, incrédulos y discípulos ¿qué es lo que hacía Jesús con los incrédulos? les predicaba y con los discípulos les enseñaba y eso aplica también para nosotros debemos de enfocar siempre cuál es nuestra audiencia en el lugar donde estamos, en el entorno en el que estamos si estamos hablando con incrédulos pues les vamos a predicar predicar el evangelio si estamos con discípulos les vamos a enseñar la palabra las cosas que Jesús nos ha enseñado porque siempre va a haber alguien con quien nosotros podamos ser de influencia algún discípulo que a lo mejor va a unos cuantos niveles más atrás pues ahí podemos tener la oportunidad de enseñarles de discipularlos, de fortalecer ese discipulado y desde el inicio de su ministerio lo vamos a ver en la palabra Jesús predicaba a los perdidos acompáñenme en el capítulo 4 ahí de Mateo vamos a quedarnos bastante ahí en el evangelio de Mateo en el capítulo 4 en el versículo 17 inmediatamente Jesús iniciando su ministerio fíjese bien lo que hacía el versículo 17 dice desde entonces comenzó Jesús a predicar subraya la palabra predicar la audiencia es quien? los incrédulos y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado de paso decimos hermano que como discípulos de Jesús nosotros tenemos que no tenemos otro mensaje para los perdidos lo repito nosotros como discípulos de Jesús no tenemos otro mensaje para los perdidos para los incrédulos nuestro mensaje no va a ser mira te invito a la iglesia porque está bien bonito porque Mireia canta bien bonito o porque está en un hotel bien bonito y dan panecito y dan cafecito ese no es el mensaje que nosotros tenemos para los incrédulos o si lo ves en problemas le dices sabes que Dios puede arreglar tu matrimonio y si no lo arregla y si no lo arregla no siempre los matrimonios se arreglan depende de muchas circunstancias o mira ven a mi iglesia porque todo te va a ir bien o ven a Cristo porque todo te va a salir bien y todos los días van a ser viernes y todo esto que usted y yo hemos escuchado por ahí en muchos lados ese no es el mensaje que tenemos nosotros para los incrédulos no tenemos otro mensaje sino ese arrepentíos arrepiéntete arrepentirse significa cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al pecado así que nuestro mensaje para los perdidos así como lo decía Jesús es arrepiéntete cambia tu manera de pensar en cuanto al pecado es que yo tengo 20 años viviendo con esa persona y no me he casado pero nos amamos y tenemos 20 hijos arrepiéntete cambia tu manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios ese es nuestro mensaje y conviértete a Cristo por supuesto pero también la audiencia de Jesús que eran los discípulos a esa audiencia Jesús no les predicaba arrepiéntanse porque ya se habían arrepentido el mensaje de Jesús para los discípulos para esa otra audiencia era un mensaje de enseñanza y eso es lo que acabo de decir nosotros como discípulos cuando vemos a otros discípulos nuestro mensaje es enseñarles enseñarles que en el capítulo 5 vamos a ver un sermón que se le conoce como el sermón de la montaña y en ese sermón Jesús lo desarrolla todo el capítulo 5 el capítulo 6 y la parábola que nosotros estamos viendo es el final es la conclusión del mensaje de Jesús que era el sermón de la montaña o el sermón del monte empieza en el capítulo 5 versículo 1 lea conmigo dice viendo la multitud subió al monte y sentándose fíjese bien vinieron a él ¿quiénes? sus discípulos estaba la multitud y estaban los discípulos la multitud subió al monte ¿verdad? o sea Jesús vio la multitud él subió al monte y entonces los discípulos vinieron a él yo creo que la multitud se quedó por ahí ¿verdad? echándose un lonche platicando qué sé yo pero los discípulos vinieron hacia donde está Jesús así como hoy usted ha venido a donde está Jesús a donde está la palabra de Dios así los discípulos vinieron a él y el versículo 2 dice y abriendo su boca les enseñaba diciendo y es donde empieza y arranca el sermón del monte el sermón de la montaña hay un mensaje dijimos para los incrédulos y otro para los discípulos y como dije el contexto de la parábola de los dos cimientos es el sermón del monte para interpretar correctamente la parábola de los dos cimientos tenemos que entender el sermón del monte el sermón de la montaña irnos desde el capítulo 5 y es lo que voy a tratar de hacer en un repaso así súper rápido que de aquí podríamos hacer toda una serie pero es el discurso más largo de Jesús registrado en los evangelios la parábola de los dos cimientos como dije es el final de este sermón y en este sermón Jesús enseñó a sus discípulos número uno les enseñó las bienaventuranzas ¿quién no ha escuchado las bienaventuranzas? esto es la felicidad pero desde la perspectiva del reino de Dios la felicidad desde la perspectiva del mundo es salud dinero y amor ¿verdad? y que le vas a caer bien a todos y que nunca te vas a enfermar siempre vas a tener dinero vas a tener una bella esposa unos bellos hijos esa es la felicidad desde la perspectiva del mundo pero no funciona porque cuantos artistas de Hollywood actores cantantes tienen todo y están deprimidos están perdidos y se suicidan pero la felicidad desde el reino de Dios está en las bienaventuranzas si quieres saber lee Mateo capítulo 5 desde el 1 hasta el versículo 12 vas a ver las bienaventuranzas después les habló a sus discípulos acerca de la necesidad o acerca de la importancia de que ellos recuerden que son sal de la tierra de que son luz del mundo tú eres sal y eres luz del mundo eso está en los versículos 13 y 14 también les habló acerca de la ira que te impide adorar a Dios eso está en el versículo 21 hasta el versículo 26 hay una ira que es una ira santa creo que lo he mencionado antes Jesús entrando al templo y viendo que tenían ahí su business Jesús se llenó de ira y volteó las mesas y era un celo un celo santo Jesús fue sin pecado y en esa santidad de Jesús manifestó esa ira pero no porque lo habían ofendido a él no te preocupes cuando te ofendan a ti no te preocupes cuando hablen mal de ti preocúpate y enójate cuando la santidad de Dios sea ofendida cuando la santidad de Dios sea vituperada cuando el nombre de Jesús sea vituperado ahí sí tenemos licencia para enojarnos pero santamente y ahí en estos versículos del 21 al 26 nos habla Jesús de una ira que no es una ira santa sino es una ira que te impide adorar a Dios como hemos de levantar nuestras manos si estamos llenos de ira contra nuestro hermano dice deja tu ofrenda al altar a un lado y ve y reconcíliate con tu hermano también Jesús les habló en el versículo 27 al 30 acerca de la pureza en el matrimonio les habló del versículo 31 al 32 sobre la permanencia en el matrimonio les habló también sobre la importancia de mantener nuestra palabra que tú sí sea sí y que tú no sea no verdad no es así como que vas a ir pues sí no sé verdad no lo sé puede ser a lo mejor quién sabe tal vez como decía Capulina sino que tú sí sea sí y que tú no sea no mantén tu palabra eso es para los discípulos también les habló acerca de cómo amar a los enemigos y ahí es donde no tiene nada que ver con la mentalidad del mundo la mentalidad del mundo es que mis enemigos se destruyan verdad y si puedo verlo hundido me va a dar mucho gusto verdad y hasta si puedo contribuir un poquito con mucho gusto pero Jesús les dijo a sus discípulos amen a sus enemigos ya estamos hablando de un nivel no es complicado entender ama a tus enemigos lo complicado es ponerlo por práctica y para esto es hacia donde vamos les habló acerca también de cómo ofrendar eso fue en el capítulo 6 del versículo 1 al 4 Jesús les enseñó a sus discípulos cómo deben ofrendar y les dijo no anden ahí tocando trompeta no anden ahí publicando que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda verdad les enseñó cómo ofrendar también les enseñó cómo orar del versículo 5 al versículo 15 también les enseñó cómo ayunar si los discípulos ayunamos también y eso está en los versículos 16 al versículo a los versículos 18 también les enseñó a tener cuidado ¿con qué? con nuestro corazón ese ser interior a que no esté en las riquezas es una advertencia que Jesús hacía tengan cuidado que su corazón no esté en las riquezas a lo mejor tú piensas que los discípulos somos angelitos que tenemos a Oriola y a lo mejor te frustras porque dices no es que yo no soy así todavía me falta mucho bueno un discípulo puede incluso tener su corazón en las riquezas así que Jesús les dijo tengan cuidado porque si les decía tengan cuidado es porque había la posibilidad de que su corazón estuviera en las riquezas también les enseñó a confiar en la provisión de Dios eso está en el versículo 25 hasta el 34 Jesús les enseñó confíen en lo que Dios les da Dios tiene cuidado de ustedes Dios tiene cuidado de las flores tiene cuidado de los pájaros ¿cómo no va a tener cuidado de ustedes? tengan confianza en Dios y no en las riquezas también les enseñó ya en el capítulo 7 del versículo 1 al 6 les enseñó a que no debemos de emitir un juicio sobre otras personas cuando estamos embarrados hasta arriba de pecado ¿si? no sé si usted lo va a identificar mejor cuando escuche no juzguéis y no seréis juzgados ¿verdad? no está diciendo absolutamente no juzgues sino antes de que tú juzgues pues que te asegures de que no estás embarrado de pecado ¿cómo yo embarrado de pecado voy a querer salvar al mundo o voy a querer solucionar los problemas de la iglesia? primero sácate la bigota que tienes la viga que tienes en tu ojo y luego sacas la paja de tu hermano eso es lo que les enseñó Jesús a sus discípulos en el capítulo 7 del 1 al 6 también les enseñó en el versículo 7 al 12 les enseñó sobre la regla de oro creo que la mencionamos ¿verdad? o sea haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti y todas estas enseñanzas hermanos de Jesús a sus discípulos van concluyendo con advertencias advertencias muy serias estoy ya digamos que en la parte de la mitad del sermón del monte así como ya una parte fuerte para irnos hacia la parábola y concluye con advertencias serias que nos acercan a la historia simple a la que vamos a meditar hoy o en la que vamos a meditar hoy esas advertencias iban más o menos así el versículo 13 del capítulo 7 Jesús les decía te advierto que no todos los que dicen ser discípulos realmente lo son aunque veas muchos 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 realmente son pocos también les dijo les habló sobre la puerta que lleva a la vida les dijo es estrecha y pocos son los que entran por ella y la aplicación que más tiene que ver con el contexto es que la puerta del discipulado cristiano hermanos es estrecha es una puerta estrecha y el camino es angosto pero el resultado de entrar por esa puerta y caminar ese camino es una vida abundante diga vida abundante y por el contrario aquellos quienes van por una puerta una puerta alternativa una puerta alternativa de discipulado una puerta ancha se dirigen a una vida de perdición y ojo no se está refiriendo a la pérdida de la salvación a la pérdida del alma sino de perderse el vivir el propósito de la propia existencia que es la vida abundante no se si me explique si vas por esa puerta que es una puerta ancha por ese camino ancho pues vas a terminar con una perdiéndote de la vida abundante que Dios tiene para nosotros para sus discípulos también Jesús les advirtió les hizo otra advertencia y les dijo te advierto que aún habrá falsos líderes falsos profetas y hay que cuidarse de ellos fue lo que dijo Jesús en el versículo 15 si va conmigo dice guardaos o sea presten atención no se les entreguen así escúchenlos y déjenlos que los manipulen no guárdense presten atención de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por eso se requiere atención hermanos porque nos pueden engañar fácilmente y terminamos dándoles toda nuestra confianza a esos a esos falsos profetas a esos que vienen vestidos de ovejas pero que por dentro son lobos rapaces y el versículo 16 dice por sus frutos los conoceréis y fíjese bien el fruto no se ve inmediatamente cuando tú plantas un árbol y una semilla no ves el fruto inmediatamente tiene que crecer el árbol y tiene que dar el fruto y entonces ya conoce si el árbol es bueno o es malo y Jesús está diciendo por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que y recalca por sus frutos los conoceréis existe un antiguo refrán que dice quien planta tamarindos no cosecha tamarindos ¿lo has escuchado ese? ¿no? ni yo lo había escuchado pues está bueno ahorita lo voy a decir porque el refrán es quien planta tamarindos no cosecha tamarindos y eso es interesante porque este árbol de tamarindos tarda de 80 a 90 años para dar frutos por primera vez por eso el que planta tamarindos no cosecha tamarindos porque si lo plantas a los 18 pues ahí te encargo de 80 a 90 o sea ya tu hijo a lo mejor va a cosechar los tamarindos a lo mejor por eso son tan ricos los tamarindos así con chile ¿verdad? porque pues tardan mucho en dar fruto bueno Jesús dijo por sus frutos los conoceréis y si es como el tamarindo algunos son como el tamarindo tardan 80 a 90 para que puedas darte cuenta del fruto o sea 7 8 10 hasta 80 90 por eso Jesús dijo presta atención guárdate de los falsos profetas de los falsos maestros Jesús hace otra una tercera advertencia y le dice te advierto que el fruto no es trabajo religioso versículo 21 no todo el que me dice subraya la palabra dice de hablar de comunicar señor señor entrará en el reino de los cielos sino que el que hace cual palabra le dije que subrayara dice y después sino el que hace hace que la voluntad del padre o de mi padre que está en los cielos muchos me que me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad esa palabra o esas ese grupo de palabras hacedores de maldad es gente sin autoridad gente sin ley gente que no se sujeta a Jesús y a la autoridad establecida por Jesús pero que son buenos para profetizar son buenos para echar fuera demonios son buenos para hacer milagros pero al no tener autoridad Jesús les dice no te conozco you are on your own si te aplauden pues esa es tu recompensa si te admiran esa es tu recompensa y es fuerte lo que estoy diciendo mis hermanos pero es una advertencia que está en la palabra y pues vamos a ver ahora la parábola de los dos cimientos que fue el cierre un cierre ejemplar de Jesús lo que yo me imagino es obviamente es solamente una figuración mía Jesús armando su bosquejo diciéndole voy a hablar de todos los temas que les dije ahorita y para cerrar para cerrar así que se entienda claro el mensaje porque recuerden que ese era el propósito de Jesús no marearlos con huecas sutilezas como dice el apóstol Pablo con filosofías con palabras de hombres palabras bonitas sino que se entendiera el mensaje claro de Jesús y Jesús yo creo que haciendo su bosquejo decía bueno voy a cerrar con una parábola con una historia simple que va a impactar sus vidas de tal manera que sean transformados estos discípulos y el maestro Jesús les trae a sus discípulos este cierre espectacular a su mensaje no era un mensaje de erudición nada de lo que yo les dije ahorita en toda esta lista del sermón del monte es complicado todos lo entendimos hasta los niños lo entienden la onda es ponerlo por obra es diferente pero no era un mensaje de erudición era un cierre que tenía una ilustración no olvidemos no olvidemos que el propósito de Jesús no era ser un despliegue de conocimiento filosófico para hipnotizar a sus creyentes a sus oyentes perdón y luego hipnotizados manipularlos ¿se han visto cómo hipnotizan a la gente? dice ahora eres un niño y empieza a portarse como niño los manipulan los manipulan el propósito era que todos incluyendo los niños pudieran regresar a sus destinos porque acuérdense que estaban arriba en la montaña después iban a regresar a su realidad el propósito era que todos incluyendo los niños pudieran regresar a sus destinos desafiados ¿a qué? ¿a ser campeones? no ¿a ser verdaderos discípulos? ¿para qué? para ser la comisión que más adelante Jesús les daría vayan por todo el mundo prediquen el evangelio a toda criatura eso se lo dijo a todos sus discípulos pero si usted es discípulo si yo soy discípulo también nos lo dice el Señor en su palabra así que era necesaria toda esta toda esta enseñanza por eso Jesús se está acercando al cierre de esta enseñanza para que ellos pudieran ir y hacer la gran comisión versículo 24 cualquiera nos queda claro que se refiere a los discípulos ¿verdad? porque no cualquiera puede hacer todo el sermón de la montaña eso es para discípulos pero cualquiera obviamente los discípulos pues que me oye estas palabras que me oye y las hace y aquí vemos que de las advertencias pasa a un desafío siempre la palabra que escuchamos tiene que tener un desafío hacia nuestras vidas si no pues fue un mensaje más bonito quizás entretenido quizás a lo mejor no mucho a lo mejor se me durmió pero tiene que tener un desafío y pasa de las advertencias al desafío ¿cuál es el desafío? oír y hacer podríamos resumir hermanos esta parábola antes de empezarla con que si tú entendiste que es oír y hacer todo lo del sermón del monte ya estás así lo concluiríamos si nos íbamos ahorita a las ocho y media oír y hacer hermanos es obedecer puede decirlo oír y hacer es obedecer y en la narración de la misma parábola que vamos a ver el evangelista Lucas agrega un punto que afirma esta idea no lo busque nada más anótelo Lucas 6.46 es el paralelo de este sermón de la montaña que va hacia la parábola de los dos cimientos dice Lucas 6.46 ¿por qué me llamáis señor, señor y no hacéis lo que digo? todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante y esto se conecta hermanos con la introducción a la parábola de los dos cimientos que hizo Mateo no todo el que me dice señor, señor ¿verdad? sino el que hace ¿verdad? así que vamos a la comparación ahora ¿se acuerdan que dijimos que las parábolas eran comparaciones entre una cosa con otra? y la comparación que es la esencia de las parábolas a la que Jesús hace es entre un hombre prudente y un hombre insensato este hombre prudente es la palabra griega fronimos que significa sensato significa sagaz y más específicamente con una sensatez práctica sabio en lo práctico también es otra definición entonces cuando dice un hombre prudente está diciendo un hombre sensato un hombre sagaz un hombre sabio en lo práctico hay hombres que no tienen mucha preparación y yo admiro gente así hombres que a lo mejor no tienen una carrera universitaria pero que son sabios en lo práctico mira hazle así así y te lo resuelven de volada con una sabiduría que les ha dado esa disposición de aprender esa disposición a regarla a equivocarse y aprender de esa forma también Jesús se refirió a un hombre insensato esa palabra insensato en el griego es la palabra moros denota primariamente alguien obtuso alguien lento de una raíz esa palabra moros que es de la raíz mu que significa ser tonto y de ahí es una palabra fuerte pero así venía en el diccionario la palabra estúpido la palabra ignorante entonces insensato cuando Jesús dijo un hombre insensato dijo un hombre ignorante ya que hemos establecido el contexto y la audiencia de Jesús no le vamos a llamar hombre prudente u hombre insensato le vamos a llamar discípulos inteligentes y discípulos lentos para que no se haga tan fuerte para estarlo repitiendo todo el tiempo ahora si vamos a leer la parábola de los dos cimientos en Mateo 7.24 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace que palabras sermón de la montaña y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina si nosotros pusiéramos esta parábola esta comparación entre el discípulo inteligente y el discípulo lento pusiéramos así comparándolos en una tabla de un lado uno y del otro lado el otro veríamos que tanto el discípulo inteligente como el discípulo lento oyeron o sea el discípulo inteligente oyó el discípulo lento oyó también ¿estamos de acuerdo? vaya siguiendo con la parábola el discípulo inteligente edificó y el discípulo lento también edificó al discípulo inteligente le llovió que te llueve y al discípulo lento también le llovió al discípulo inteligente le vinieron los ríos al discípulo lento también le vinieron los ríos al discípulo inteligente le soplaron los vientos y con ímpetu al discípulo lento también le soplaron los vientos con ímpetu la única diferencia, hasta ahí todo check, check hasta ahí son iguales los dos discípulos la única diferencia fue el resultado, el resultado del discípulo inteligente es que su casa permaneció y el resultado del discípulo lento fue que su casa se cayó y su ruina fue grande, ¿qué es lo que hace la diferencia hermanos? ¿qué es lo que hace la diferencia? por eso Jesús dijo no todos, o sea, no todos los que parecen discípulos lo son por sus frutos los conoceréis y lo ilustra después con esta parábola ¿qué es lo que hace la diferencia entonces entre el discípulo inteligente y el discípulo lento? pues lo que hace la diferencia es la edificación dijimos que ambos oyeron y dijimos que ambos edificaron los discípulos, o sea tú y yo edificamos nuestra vida y edificamos la iglesia también la diferencia fue la edificación o sea la manera en la que edificaron pero también fue el terreno esos discípulos de la parábola edificaron en diferentes terrenos el inteligente edificó en la roca y obviamente la interpretación que se le da siempre y no es incorrecta sin embargo no se apega tanto al contexto es que decimos el discípulo inteligente o el hombre prudente edificó sobre la roca que es Cristo está bien es lo que dice la palabra la palabra de hecho en su discurso el apóstol Pedro un discurso que dio ante los gobernantes del pueblo y ante los ancianos de Israel él valientemente les declaró esto está en Hechos 4.11 este Jesús es la piedra la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo entonces es correcto decir que Jesús es la roca sobre la que el discípulo debe edificar su vida es correcto estamos de acuerdo aquí que si decimos el hombre prudente edificó su casa sobre la roca que es Cristo está bien pero a qué se refería Jesús con la roca específicamente en esta parábola Jesús mismo estaba hablando y a qué se refería específicamente en esta parábola que estamos viendo el día de hoy pues se refería hermanos a la práctica de todas las palabras enseñadas en su sermón del monte eso es edificar en la roca según Jesús en este contexto de esta parábola si tú escuchas todo el sermón de la montaña incluyendo las bienaventuranzas todo lo que mencioné incluidas las advertencias guárdense de los que dicen ser discípulos y no son guárdense de los falsos maestros por sus frutos los conoceréis todo eso todo eso si tú lo oyes y lo haces estás edificando sobre la roca o sea la roca de Jesús en esta parábola es la enseñanza que él dio pero no solamente oírla sino hacerla y el discípulo lento eso fue el discípulo inteligente el discípulo lento edificó en un terreno distinto edificó en la arena la arena hermanos puede ser engañosa porque porque en la superficie puede parecer estar firme has ido alguna vez a la playa pues no te hundes el piso te aguanta está durito pero cuando empiezas a cavar ¿verdad? ¿te ha pasado? no sé si nada más nosotros los que somos del puerto teníamos esa bendita costumbre de enterrar a la gente y nomás dejarlos hasta acá es divertidísimo porque pues sácame de aquí está muy divertido pero si no lo has hecho chicos se los recomiendo está divertido pero empiezas a cavar y primero está durita pero después se va haciendo aguadita y aguadita y vas encontrando agua abajo entonces arriba no se veía pues tan aguadita arriba se veía dura pero cuando vas cavando se va haciendo aguada la arena hermanos ¿a qué se refiere con la arena? con el mero conocimiento intelectual porque dijimos que tanto el discípulo inteligente como el discípulo lento oyeron ahí estaban en el sermón de la montaña oyeron todo lo que Jesús tenía por decir o que tenía que decir la arena entonces es solamente el conocimiento intelectual del sermón de la montaña con sus bienaventuranzas con sus mandamientos y con sus advertencias lo que hace evidente entonces en qué fundamento estamos edificando nuestras vidas como discípulos son las pruebas ¿estamos de acuerdo? todos los discípulos oyen nadie sabemos en realidad si las están oyendo y haciendo ¿hasta cuándo? hasta que vienen las pruebas lo que hace evidente en qué fundamento estamos edificando nuestras vidas son las pruebas y cuando hablamos de pruebas usted va a estar de acuerdo conmigo normalmente lo identificamos o lo asociamos con problemas el otro día iba a Yersei nos íbamos a reunir iba a Yersei a la reunión y nos llama se me reventó una llanta y ahí está ahí vamos a ayudarlo con la llanta la única manera en la que pude ayudar esa vez fue quedarme en el carro haciendo espacio para que los carros no lo fueran a chocar mi papá también tenía su banderita y les estaba haciendo señas a todos los carros para que se desviaran y ahí estaba Yersei cambiando la llanta bueno normalmente lo asociamos con ese tipo de cosas que grande prueba un problema y bueno lo puede ser porque ahí a lo mejor sacas realmente si tienes esa ira santa o esa ira que te impide levantar tu ofrenda que te impide traer tu ofrenda al altar que tal ahí te peleas con todos los que pasan y no cállate yo estoy cambiando la llanta y empiezas a pelearte con todo el mundo y luego llegas adorándote quiero vivir no dice la palabra deja tu ofrenda a un lado y arregla lo que haya que arreglar reconcíliate con quien haya que reconciliarte pero decía que las pruebas normalmente las asociamos con problemas pero también escucha esto una bendición puede ser una prueba ¿habías pensado eso? una bendición también puede ser una prueba para un discípulo ahí tienes al muchacho que nunca faltaba a las reuniones que siempre estaba con sus devocionales y siempre estaba ahí al pie del cañón ¿verdad? en todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios y orando señor dame una sierva ¿verdad? estaba orando era salvadoreño en Centroamérica dame una sierva señor aleluya y estaba orando intercediendo ayunando bueno de todo para que el señor le diera una sierva le llega la sierva ¡ah! que bendición aleluya no se para más por la iglesia se acabó ¿por qué? porque la sierva la bendición se convirtió en una prueba ahora que ya la tiene dice no sierva vámonos para el mol en vez de ir a la iglesia vamos al mol y ya se olvidó de Dios se olvidó de todo lo que había dicho señor yo te seguiré te serviré te entregaré mi juventud cuando llega la bendición se convirtió en una prueba para el discípulo y se le olvidó todo el sermón de la montaña con sus advertencias con sus mandamientos y con todo una bendición puede ser una prueba por ejemplo un trabajo hermanos oren por mí porque estoy necesitando un trabajo y te está ahí orando a ti nos tiene todos los varones en el whatsapp y orando orando whatsapperamente y si señor te pedimos para el hermano que le des un trabajo y bla 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 le llega el trabajo y ya no lo ves más hermano no te vi no es que estoy bien ocupado hermano es que hijo el trabajo está muy duro y no sé qué y ya me ascendieron ya me hicieron manager y ah bueno ahora hermanos vamos a orar señor quítale el trabajo a este hermano para que se acerque a ti de nuevo una bendición puede ser una prueba también que tal señor pues ando mal de dinero me está yendo bastante mal te pido que me prosperes y entonces el señor le da la sabiduría para con el mismo salario que tiene le da la sabiduría para administrarse bien y pues salir de deudas ahorrar invertir en un negocio y adiós adiós todo lo que tiene que ver con mi discipulado porque estoy muy ocupado invirtiendo y viendo por acá haciendo dinero que es precisamente lo que jesús nos advirtió en el sermón de la montaña una bendición puede ser una prueba como lo resumo si dependemos de tal bendición más que del dios de la bendición en el momento en que nosotros quitamos a dios y a su palabra al señor de la bendición y ponemos la bendición en ese momento la bendición se te convirtió en una prueba y la tronaste la reprobaste no la pasaste las pruebas de la falsa doctrina o la calumnia soplan las vidas de los discípulos tanto de los inteligentes como de los lentos y revelan sobre que había estado edificado o sea no nada más los problemas no nada más las bendiciones que se puedan convertir en pruebas sino también la falsa doctrina hermanos estamos tan tan expuestos a diversas enseñanzas incluso de maestros que son prestigiosos y que tienen muchos años pues enseñando y tienen muchos libros escritos y a veces nos exponemos a esa enseñanza y esa enseñanza nos puede desviar del propósito de Jesús como discípulos para nosotros que es que que oigamos y que hagamos pero a veces nos quedamos solamente con oír y nos clavamos en cosas y rollos y pleitos y todo que ya estamos tanto en eso que ya no estamos haciendo estamos ahí en las redes sociales peleándonos con todo mundo en los foros y no que tú que eres arminiano y la peor ofensa que le puede hacer un calvinista a un arminiano eres un pelagiano que ahí sí se prenden a lo mejor ni sabe de qué le estoy hablando no se preocupe no sirve para nada no tiene nada que ver lo que le quiero decir es que se agarran ahí a facebookazos unos contra otros y después se quedan ahí sin hacer lo que Dios quiere que hagamos ¿qué pasa? vienen los vientos vienen los ríos soplan con ímpetu y se caen las pruebas de la falsa doctrina o de la calumnia cuando te empiezan a llover porque Jesús dijo hey si son mis discípulos y a mí me llamaron Belzebú o sea ustedes no se esperen que menos de eso ¿verdad? ya prepárense Jesús dijo no les dijo ah ustedes les van a caer bien a todo mundo no, no, no a Jesús le dijeron que se sentaba con borrachos y que andaba con prostitutas y bueno no te esperes menos para ti si eres discípulo de verdad si eres como Jesús pero a veces esas cosas llegan al discípulo y si ha estado edificando sobre arena o sea nomás oyendo pero no haciendo vas para abajo los resultados de las pruebas por ejemplo en el discípulo inteligente el resultado de las pruebas ¿sabe cuál fue? fortaleza espiritual porque cuando el discípulo inteligente vio que vinieron todas estas cosas soplaron y estuvieron ahí y vio su casa y dijo está firme mi casa salió fortalecido y dijo no dijo qué bonita casa sino dijo qué bonito Dios qué majestuosa casa no dijo gloria a Dios al Jesús quien me habló esta enseñanza gloria a Dios el resultado de las pruebas para los discípulos inteligentes es fortaleza espiritual que lo prepara para las pruebas que vienen porque no es no ya superé esta prueba ya me puedo ir a dormir no hermano mientras que estemos en este cuerpo en este mundo caído van a seguir viniendo pruebas sobre nosotros las va a ver de que las va a ver las va a ver a lo mejor hay una temporada en la que no hay tanta prueba está digamos tranquilo aprovecha para edificar sobre la roca aprovecha para oír y hacer oír y hacer no te quedes con nada no se trata de madurar tanto que nos caigamos podridos hay que madurar y hay que dejar ser disfrutados por otros por otros discípulos que puedan disfrutar de nuestro fruto y que puedan probarlo y que nosotros podamos enseñar entiéndase a otros discípulos que van un poquito más atrás que nosotros que podamos madurar y ser disfrutables para los incrédulos que escuchen de nosotros ese mensaje arrepiéntete oír y hacer si estamos en tranquilidad oye y hace oye y haz en el discípulo en el discípulo lento hay una gran diferencia oyó todo este discurso pero se quedó ahí oyendo y dijo que bonito aleluya hagamos una enramada aquí un mensaje de eso que bonito que bonito y ahora vamos a buscarle 20 ángulos diferentes a esto no nada más Dios dice si tienes algo con tu hermano deja tu ofrenda al altar y ve y reconcílete con tu hermano bueno hay que ver primero cuál es el hermano y hay que ver primero cuál es la ofrenda no olvídate de eso si te impide que levantes las manos al cielo como dice la palabra que levantemos manos santas ante Dios reconcíliate no le busques muchos pies al gato nomás tiene cuatro así es la enseñanza de Jesús el discípulo lento pues en su resultado más bien el resultado del discípulo lento fue ruina verdad dice grande fue su ruina y no una ruina cualquiera sino una ruina grande esa palabra ruina es la palabra tosis en griego significa caída significa caída alguna vez te has caído creo que todos por allá dijeron amén tal vez se acordó y le dolía la pierna todavía anda así como rengueando pero es una caída todos sabemos lo que es caída y hay varios aspectos en las caídas son dolorosas pero también son vergonzosas si o no le cuento una mía domingo en la reunión general allá en la iglesia donde yo me congregaba en México era una iglesia como en ese tiempo eran como 500 miembros era muy grande y ahí está el de la alabanza verdad el fiero de la alabanza entonces pues venía subiendo no estaba arriba perdón del altar y estábamos de la consola estaba allá no así el sonido entonces llena la iglesia a punto de empezar y me atoro con un cable y caigo así nomás que los hermanos estaban distraídos no me cacharon así como con los conciertos de rock no suelo así golpe seco me dolió más la vergüenza que el golpe yo no sabía estaban sangrentados no me dio una vergüenza hermanos que bueno que en ese tiempo no había redes sociales pues si no me hubieran grabado me hubieran hecho memes me hubieran hecho todo pero fue una vergüenza horrible las caídas son dolorosas pero son vergonzosas también dice grande fue su tosis su caída ahora puede ser una caída de la que el discípulo se levante yo me pude levantar de esa pero ha habido otras en las que algunos no se han podido levantar entonces con camilla los tienen que levantar o con la ambulancia o entre varios lo cargan porque se quedó todo trabado puede ser una caída de la que se levante o puede ser la caída que le lleve a la apostasía no estamos hablando de caídas sino caída de un discípulo es una caída dice la palabra siete veces cae el justo el discípulo pero siete vuelve a levantarse el discípulo pero hay caídas que te pueden dejar ahí de la cual ya no te levantas y dices aquí me voy a quedar caído tirado porque está bien bueno mi dolor y además todos son esto y lo otro y a mí me la hicieron y aquí me quedo cuidado porque esa caída de la cual no te levantas inmediatamente que no dejas que el señor te levante te lleva a la apostasía que significa apostasía significa un divorcio una separación terminas olvidándote de Dios cada vez ves más lejos a Dios cada vez tu corazón se va haciendo más duro cada vez te vas tu conciencia se va cauterizando y es cuando ves cristianos que en su momento fueron cristianos fervientes en su momento fueron cristianos discípulos usados por Dios pero que después los ves que no les entra bala los ves que incluso ya no solamente andan en el pecado así como lo más normal sino que además hablan mal de los cristianos hablan mal del evangelio blasfeman contra Cristo ese es el peligro porque estamos hablando recuerden la multitud se quedó allá en el capítulo 4 hermanos cuando Jesús inició el sermón de la montaña dice que la multitud le seguía Jesús se subió a la montaña y les enseñaba los discípulos se acercaron todo esto es para discípulos la advertencia para el discípulo es si edificaste sobre arena y te caes tu ruina va a ser grande y ahora yo te quiero hablar de que esta caída puede te puedes levantar pero te puede llevar a la apostasía si no te levantas para terminar analicemos nuestras vidas y evaluémonos a nosotros mismos el apóstol Pablo les decía examinaos si estáis en la fe evaluémonos a nosotros mismos de que forma bueno que tanto del conocimiento que tenemos en nuestra vida es arena no que sea mala enseñanza sino que sea un conocimiento que se limita solamente a eso a información y no a la disposición de practicar lo que conocemos si ese es nuestro caso si ese es tu caso quiero decirte estás a tiempo para arrepentirte y comenzar a construir sobre la roca que es oír y hacer otra cosa en la que puedes evaluarte a ti mismo es si han soplado los vientos sobre tu vida y te sientes derrumbado te sientes en ruina todavía estás a tiempo deja que el Señor te consuele deja que el Señor te levante te restaure y entonces ya restaurado comienza a construir sobre la roca no se trata de bueno ya ahorita estoy derrumbado ya no quiero saber nada no, no, no ya Dios está hablando en esta noche Dios me ha hablado a mí también bueno el Señor te dice sí Señor lo dices tú sí Señor he edificado sobre arena nada más me quedé ahí con puro conocimiento no hice nada bueno levántate la palabra del Señor dice que Él ha puesto apóstoles profetas evangelistas pastores maestros para edificar para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hay santos hay discípulos que están dañados estamos dañados pero Dios ha puesto a esos a esos dones de Cristo para edificarnos para restaurarnos para qué para restaurados entonces hacer la obra del ministerio que no es solamente para unos cuantos todos y cada uno de los que estamos aquí si somos discípulos tenemos por lo menos un ministerio que es el ministerio de la reconciliación lo estamos haciendo a lo mejor dices no bueno deja que Dios te edifique te restaure para que entonces puedas ir y hacer la obra del ministerio que es ese primeramente reconciliación después enseñar a los otros discípulos a los que los que tienes ahí chiquititos sean discipulitos que los discipules que les enseñes solamente de esa manera podremos preservar esta herencia que hemos tenido en Cristo discipulándolos a ellos discipulando a nuestros familiares a nuestros vecinos compañeros de trabajo y finalmente si los vientos los ríos las aguas están actualmente golpeando tu casa y dices está golpeando mi casa y estoy en prueba y me siento débil el Señor te dice no desmayes no desmayes sigue fortaleciéndote dice la palabra fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza no encontramos fortaleza en revolcarnos en nuestro dolor ahí no vamos a encontrar fortaleza encontramos fortaleza solamente en el poder de su fuerza porque de él viene toda fortaleza de él viene toda fuerza te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a orar y decirle Señor aquí está mi vida aquí está mi ser si quieres venir acá al frente hermano vamos a hacer un espacio aquí y le voy a pedir a mi hermano Eusebio si quiere venir acá por favor para que oremos los llamados han sido claros los llamados han sido han sido muy precisos y quizás aplicables para nosotros para nuestras vidas y yo estaría aquí al frente si necesitara fortaleza si estuviera en cualquiera de estos escenarios que yo he planteado que es a lo mejor estoy siendo golpeado ahora mismo por las lluvias por los vientos y necesito fortaleza o a lo mejor ya me derrumbaron me di cuenta que estaba edificando sobre la arena me di cuenta que estaba solamente oyendo y oyendo y oyendo pero no haciendo bueno solamente inclina tu rostro y si quieres venir acá nos gustaría orar por ti para que el Señor te dé fortaleza para que el Señor te dé guianza para que el Señor te dé sabiduría eso es lo que necesitamos Señor eso es lo que mis hermanos necesitan sabiduría que viene de lo alto tú dices Señor en tu palabra todo aquel que esté falto de sabiduría pídale a Dios y el Señor será será fiel para dar sabiduría gracias Padre gracias Señor porque tú nos atraes con lazos de amor tú has dicho Señor mis ovejas oyen mi voz y me siguen y aquí estamos Señor oyendo tu voz la voz del buen pastor el buen pastor quien da su vida por las ovejas gracias Jesús porque diste tu vida por nosotros en la cruz del calvario y ahora ahora nos llamas a que seamos tus discípulos negándonos a nosotros mismos tomando nuestra cruz siguiéndote a ti fortalece cada uno de mis hermanos para que nosotros ya fortalecidos podamos fortalecer a otros podamos Señor fortalecer las rodillas las rodillas paralizadas Señor gracias Padre gracias Señor vamos fortalecernos unos a otros levantarnos y que haya Señor restauración que haya restauración porque solamente restaurados podremos quitar la amargura de nosotros podremos ver con claridad podremos amar como tú amas perdonar como tú perdonas servir como tú sirves levanta tus manos al cielo y dile al Señor aquí estoy Señor quiero escucharte quiero escuchar tu voz gracias Jesús gracias Señor gracias Señor levantamos nuestras manos levantamos nuestra voz dile al Señor quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar quiero aprender a obedecer tus palabras guardaré tiempos difíciles vendrán mas tu amor me sostendrá quiero 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 escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar tu voz que calma mi dolor y me da fuerza y me da fuerza para amar quiero aprender a obedecer tus palabras guardaré sí Señor tiempos difíciles vendrán mas tu amor me sostendrá el amor de muchos se creerá la consagración no existirá unos pocos quedarán que pagando el precio te oirán declarándote Señor adorándote quiero vivir mi amor por ti no cambiará tú eres mi seguridad nada teme en ti tú eres todo para mí el amor el amor de muchos se creerá la consagración no existirá no existirá unos pocos quedarán que pagando el precio irán declarándote Señor adorándote quiero te quiero vivir mi amor por ti no cambiará tú eres mi seguridad nada temeré en ti tú eres todo para mí tú eres tú eres mi seguridad nada temeré en ti tú eres todo para mí tú eres mi seguridad nada temeré en ti tú eres todo para mí todo para mí todo para mí para mí mí tú eres mi alma y la humedad eres todo para mí nos damos muchas gracias gracias por tu palabra gracias por lo que tú haces en medio de nosotros podamos llevarlo a nuestro corazón no solamente es oír sino hacer síguenos hablando y mientras más escuchemos más queremos obedecer gracias en el nombre de Jesús podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Dios